No arriesgaré mi honorabilidad ni mi prestigio por encubrir delitos. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 30 de septiembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, dejó en claro que el hecho de no implementar cacerías de brujas o ajustes de cuentas cuando tome posesión, no quiere decir que arriesgará su honorabilidad y prestigio por encubrir irregularidades o actos de latrocinio. Por razones de ley, convicción personal y fama pública, no pretendo ser encubridor ni cómplice de absolutamente nadie, advirtió el mandatario, pero aclaró que tampoco puede ser ciego y sordo ante las evidencias, por lo que si existen delitos que perseguir se aplicará la ley con el ánimo de rescatar lo que pertenece a los tabasqueños. Vamos a lograr una alternancia sin traumas, pero también sin amnesia ni amnestías, simplemente con el riguroso cumplimiento y aplicación de la ley, enfatizó Arturo Núñez durante un encuentro que sostuvo con integrantes de la red ciudadana de Tabasco, encabezada por Joel Cárdenas Arronís. De ninguna manera se trata de inventar chivos expiatorios, aseveró al explicar que no pretende hacerlo solamente con la administración saliente, sino también con sus propios colaboradores, mismos que además de contar con honorabilidad estarán obligados a dar resultados a los tabasqueños. Si se pierden esos requisitos, lo menos que sucederá será una separación del cargo, pero nadie estará exento de la aplicación de la ley, precisó el gobernador electo al dejar muy en claro que él no quiere cómplices sino colaboradores, porque no he venido a ver qué me llevo de Tabasco, sino aportarle a su desarrollo. Núñez Jiménez dijo que en el ejercicio del poder existen muchas tentaciones y se ha llegado a suponer que la mejor manera de eludirlas es incurrir en ellas, pero quien piense así, se habrá equivocado, así que quienes pudieran caer en ese error, no obstante su hoja honorable de servicio, mejor que pongan sus barbas a remojar. Aseveró que como seres humanos, puede haber equivocaciones en la toma de decisiones, aplicación de una política pública o forma de resolver un problema, pero no en el mal uso de los recursos públicos, ahí no lo permito, porque se trata del dinero de todos los tabasqueños. De tal manera, el gobernador electo llamó a que en unidad se logre una mejor etapa en la historia de Tabasco, e indicó que después de 83 años de gobiernos emanados de un solo partido, la alternancia podría generar dudas e incertidumbre. Sin embargo, solo se trata de un cambio en la forma de hacer política y en la orientación de las políticas públicas, así como de construir nuevas metas a partir de donde estamos situados. Luego de afirmar que la reconciliación es necesaria para que Tabasco avance, Núñez Jiménez aseguró que este cambio es la gran ocasión para que quienes no habían tenido oportunidad de conducir los destinos del Estado demuestren por qué quieren hacerlo y justifiquen con resultados ese anhelo. Por su parte, Cárdenas Arronís expresó que la esperanza que la ciudadanía tiene cifrada en el mandatario electo es muy grande, por lo que el reto que encarará su administración, a partir del primero de enero, es enorme y solo muy poco podrá realizar, por lo que confió en que integrará un equipo de colaboradores, que se caracterizarán por su integridad, honestidad, dignidad y responsabilidad, a los cuales deberá designar sin presiones de ningún tipo. Dijo que la incorporación de una gran cantidad de jóvenes y de mujeres le dará mayor dinamismo y credibilidad al gobierno entrante, al tiempo que refrendó la alianza racional y afectiva de la red ciudadana de Tabasco con Arturo Núñez y de manera honesta le señalaremos cualquier desviación que observe de sus colaboradores. Finalmente, manifestó que aunque muchos creen que, con el cambio de partido en el poder y la toma de protesta de quien será el próximo mandatario estatal se logrará el cambio que Tabasco demanda, la recuperación económica y social de la entidad requiere de la unidad de todos los tabasqueños y dejar de lado discrepancias, diatribas y encono. Al evento asistieron, entre otros miembros de la red ciudadana de Tabasco, Pedro Ruiz Canepa, Jorge Filigrana Rodríguez, Jonás Colorado Miranda y Lucas Arao Guzmán.